Estamos con el señor Giancarlo Sarmiento Don Giancarlo, la situación que se vive en este momento ustedes con este tema de este alcantarillado Lamentable la situación no tenemos respuesta aquí de los medios competentes tenemos dos días en esta situación en esta área tenemos tres restaurantes, cuatro restaurantes en un supermercado y nos afecta los olores los clientes no pueden llegar a hacernos las compras tenemos dos días en esta situación y no vemos una solución pronta Ustedes están ubicados en el sector de Villa Antigua, en Villa Rosario ¿Cuánto tiempo llevan aquí con este tema de este alcantarillado? Cada vez que llueve fuerte sucede lo mismo siempre que llueve Vamos a mostrar la situación avancemos por este lado vamos a mostrar la situación ¿Qué sucede aquí en este sector de Villa Antigua en el municipio de Villa Rosario? Prácticamente esto es un río, ¿no? Un río, un río de aguas negras con aguas de lluvia Sobre todo que vemos que aquí hay panaderías hay venta de comida, de pollo Restaurante, hay tres restaurantes en la misma cuadra y una panadería y dos supermercados O sea, casi todo es cuestión alimenticia y con el problema del encluacado nos afecta a todos Tanto para la venta como para el producto Vamos a avanzar hacia la esquina del sector de Villa Antigua vemos la panadería de este señor que lógicamente está aquí en el municipio de Villa del Rosario Vamos a mirar el tema de la alcantarilla que ocasiona este problema vemos los transportes urbano mire, esta venta de pollo pollo árabe vale la mención pollo árabe que que lamentablemente aquí pues está funcionando pero por esta situación de la alcantarilla tiene que vivir esta situación pura alcantarilla es la que lamentablemente algunos dicen que es agua del río son dos alcantarillas una en la parte de arriba y esta que está aquí en la parte de abajo que colinda con el sector de Villa Antigua vamos avanzando vamos avanzando aquí vamos a mirar la otra alcantarilla vamos avanzando vamos mirando la otra alcantarilla que hay aquí en el sector de Villa Antigua en el municipio de Villa del Rosario incluso aquí a algunos propietarios les ha tocado prácticamente cerrar las puertas la situación que se vive con este alcantarillado vemos la alcantarilla la inmensa alcantarilla que hay aquí en el municipio de Villa Rosario en el sector de Villa Antigua prácticamente aquí en toda la zona histórica hay este problema miren les tocó subirse hasta los de la moto por la parte donde queda el andén mostrando toda esta difícil situación que se vive aquí en el municipio de Villa del Rosario esperamos que la autoridad de las entidades realmente le pongan la lupa a esta difícil situación ya que si sigue el tema de las lluvias mira se cayó hasta la niña por esta situación vemos esta difícil situación que están viviendo estos habitantes del sector de Villa Antigua en el municipio de Villa del Rosario miren como rebosan aquí prácticamente como rebosa la alcantarilla pueden ustedes observar como está rebosando la alcantarilla vemos una persona que está prácticamente sacando el agua allá de la de la casa parece ser que se que se ha roto un tubo en la parte de abajo nos dicen algunas personas bueno le reportó Gustavo Vega Macías con esta difícil situación que se vive en este sector del municipio histórico de Villa del Rosario Metro Televisión la televisión que quieres ver